¡Suscríbete al canal! Y se desataron las protestas. Que las protestas hayan derivado en violencia me entristece. Pero las manifestaciones me parecen correctas. Espero que se entienda que la comunidad etíope es parte de esta sociedad, que estamos integrados. Hay que poner fin de una vez a la violencia y al racismo. Tras los disturbios de los días pasados, el primer ministro Benjamín Netanyahu lanzaba un mensaje conciliador al recibir a Pakada en su oficina. No podemos tolerar este proceder. Algo tiene que cambiar en la policía. Y me parece bien que usted se pronuncie en contra de la violencia. Dice mucho a favor de su personalidad. Que haya sufrido por esta situación, tal vez tenga su parte positiva. Los dos policías que golpearon a Pakada han quedado suspendidos de servicio. Pero la cuestión ha puesto de nuevo en el orden del día el problema del racismo policial en Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!